ERC acusa a Pedro Sánchez de electoralismo por anuncio de las 50.000 pisos de la Sareb. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha criticado el anuncio del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para destinarlas al alquiler asequible y ha remarcado que lo hace en un contexto electoral. El PSOE se mueve más por la emergencia electoral que por la emergencia habitacional o social. Podrían haber hecho hace tiempo esta acción para movilizar miles de viviendas, denunció. En relación a los anuncios en materia de vivienda realizada por Sánchez este fin de semana. Vilalta lamento que se hagan en contexto electoral y aseguro que los republicanos llevan muchos años presentando propuestas en esta línea. De hecho, ha remarcado que han registrado hasta 50 iniciativas sobre la cuestión en el Senado y en el Congreso. Así, Vilalta ha reconocido que su partido hace tiempo que exige que todos los inmuebles de la Sareb se tienen que poner a disposición de la ciudadanía. En concreto que la Generalitat ya empezó a trabajar para movilizar 10,000 viviendas para incluirlas en el parque social, entre otras medidas. Vilalta ha destacado en todo caso el acuerdo para la nueva ley de vivienda entre el gobierno. Donde se redefine el concepto de gran tenedor, que pasa de 10 a 5 inmuebles, se modifica el índice de referencia para que ya no sea el IPC. Y se blinda competencias autonómicas, como el respeto al índice de contención de precios donde exista, como es el caso de Cataluña. La portavoz republicana confió en que una vez se apruebe la ley en Cataluña a todo el mundo con responsabilidades en administraciones o instituciones. Especialmente en ayuntamientos, aplique la norma y haga lo posible para garantizar el derecho a una vivienda digna. Para la secretaria general adjunta, la negociación de esta ley con Erqui e Bildu demuestra que los republicanos inciden en políticas públicas, tanto en municipios, Generalitat y Congreso, como también en la resolución del conflicto catalán. Por lo que son el partido que más miedo da al Estado.